Con motivo del Día Internacional de Internet, el alcalde de Leganés y la concejala de Nuevas Tecnologías asisten al telecentro Ciudad Digital del Pabellón Europa. En Leganés prácticamente todos los días son los días de Internet porque hemos apostado por esta herramienta como algo fundamental ahora mismo para cualquier ciudadano, vecino o vecina. En la ciudad contamos con dos telecentros, cada uno cuenta con 22 puestos de acceso libre, es decir, el ciudadano puede conectarse a Internet gratuitamente y hacer las gestiones con el ayuntamiento, mandar correos electrónicos, etc. En total tenemos 42 puestos, cuatro de ellos son de acceso para personas con algún tipo de discapacidad. Luego también tenemos varios centros con zonas wifi, centros municipales con zonas wifi repartidos a lo largo de toda la ciudad y da cobertura prácticamente a todos los barrios. Tenemos ocho en total y esto hace un tel que Leganés tiene actualmente unos 160.000 metros cuadrados de zona wifi. Internet es realmente una herramienta imprescindible hoy día para cualquier ciudadano, pero su acceso todavía sigue siendo dificultoso para algunos de ellos. Por lo tanto, Leganés, este ayuntamiento, lo que pretende es facilitar todavía más ese acceso y por eso nos venimos a utilizar un telecentro en este día para animar a que los vecinos lo utilicen. Pero no hace falta porque el telecentro estaba lleno y así se hace de manera constante, lo cual nos hace pensar que el trabajo que estamos haciendo en facilitar esta herramienta informática a los vecinos y vecinas es algo que funciona, que los vecinos aprecian y que utilizan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!